Como saben, en el año 2009 la Comisión de Riesgo Político de CESTE tomó una serie de medidas, fundamentalmente de garantías, tanto de incumulamiento de contrato como de anticipos, en relación con la obra de SACIR. En estos momentos lo que ha hecho el Gobierno es, ante un planteamiento de una posible modificación de estas garantías, es reducir y se van a obtener garantías adicionales que, de alguna forma, supongan una reducción, en términos netos, de la exposición de CESTE, a través de su Comisión de Riesgo Político, a través de lo que es el riesgo político, a este tipo, a la nueva acuerdo, que teóricamente tiene que cerrarse, o que ya se ha cerrado una especie de memorándum general y que se tiene que cerrar en los próximos días. Pero, desde luego, igual que hubo, como saben ustedes, un comentario del Tribunal de Cuentas en relación a cómo se hizo en el año 2009, lo que ha hecho el Gobierno es conseguir que, en términos netos, la exposición de CESTE se reduzca y mejore.